Así que os he dado una visión no muy optimista de la estación actual. El último libro de Tanuro decía que era demasiado tarde para ser pesimistas. Ya no es que haya que ser pesimistas, sino que estamos dentro de la crisis global. Este verano con los fuegos mortíferos por todas partes en América del Norte, en el sur de Europa, en Sibéria, en el norte de África, son forestales terroríficos que están tocando a millones de personas y que vemos que son consecuencias del calentamiento global. Bueno, vamos a empezar algunos principios para esta estrategia. Lo que necesitamos es insistir en el cambio estructural que necesitamos llevar a cabo. Se simboliza dentro del eslogan de cambiar el sistema y no el clima. ¿Y qué quiere decir esto? La energía. Es decir que la manera mediante la cual producimos energías, cómo se organizan los transportes, los hábitats, la producción industrial, todo esto debe cambiar. La explotación de los recursos de los fósiles y la producción alimenticia de los alimentos tiene que cambiar. Insisto en la agricultura porque se suele olvidar después de las luchas climáticas en los países industrializados. Este cambio estructural debe realizarse la maximización de los beneficios. El poder de decisión de las grandes multinacionales y de los grandes lobbies debe acabar de romperse y esto podrá hacerse con acciones de masa. Cuando explica la energía, hay que nacionalizar los sectores de la energía y no dejarlo en manos de los industriales. Hay que organizar los sistemas nacionales de transporte en los diferentes niveles. Hay que debatir sobre la propiedad privada del suelo y del hábitat. Hay que hacer planes para mejorar las viviendas de la gente. Hay que plantearse preguntas fundamentales sobre la producción industrial. Lo que hay detrás de los cambios estructurales necesarios es el abolir el poder exorbitante del capitalismo como sistema y es el abolir la idea de que la competencia y los beneficios son lo único que existe. Insistir en el bien común y en el que el valor de uso prime sobre el valor de cambio, es decir, el beneficio que se puede hacer con la producción. Estos son cambios estructurales y tienen una relación directa con nuestra perspectiva ecosocialista, evidentemente. poner en adelante la idea que los cambios estructurales deben llevarse de manera colectiva y no solo por comportamientos individuales. El segundo principio, más allá de los cambios estructurales, es un plan climático para la transición. Un plan climático, es decir, nacionalizar o socializar... Que pasa por la nacionalización y socialización del sector de la energía y los financieros. Un plan de desarrollo de los transportes públicos. La oponerse a la falsa solución de los coches eléctricos, es decir, por el plan de reconversión hacia la agricultura ecológica, contra la monocultura y la producción para exportación, contra las fábricas de carne, etc., para diversificar y orientar la consumación local. La creación de la crecimiento rápida es también un punto importante de este plan de transición. La cultura de árboles y bosques de manera rápida también es importante. Porque si esperamos que los capitalistas vean oportunidades de negocios suplementarias o que esperamos que los propietarios individuales quieran aislar sus casas, y este plan de transición para la transición debe hacerse a todos los niveles posibles, en el nivel local, regional, nacional y internacional. Hay otras cosas que se pueden hacer en nuestros niveles. Además, el movimiento climático debe impulsar una dinámica anticapitalista. Esto quiere decir que el clima se ve siendo por una parte de la izquierda como un elemento más cuando en realidad el clima es un polo central. a día de hoy de la crisis del sistema capitalista. Y si queremos salvar el clima, ahora necesitaremos medidas anticapitalistas y que deberán orientarse hacia la justicia social. No podemos implicar a la gente en masa si ven que su situación concreta se empeora con más injusticias. Entonces, el clima debe estar ligado a la justicia social, al derecho a la vivienda, al derecho al transporte público gratuito, etc. Entonces, la relación entre el clima y la justicia social debe estar reforzada en todo el movimiento por el clima. Los cambios estructurales, el plan por el clima y el movimiento anticapitalista y con justicia social son los tres ejes centrales de una estrategia que podría tener efectos positivos. Esto es muy bonito todo, pero son puntos sobre los que hay que debatir en el seno del movimiento por el clima. Y en el centro de nuestros movimientos de izquierda también, la izquierda radical anticapitalista. Porque muy a menudo esta izquierda radical anticapitalista ha tomado el clima como un elemento más, pero no como un nervio central de la lucha por la justicia para todos y todas. Y esto debe ser, la cuestión climática debe ser más central. Ahora, voy a abordar un par de ejemplos de acciones para salvar el clima. Es importante tener ideas de acciones y de actividades porque estamos en los meses y el periodo que viene, un periodo de preparación de la COP en Glasgow y hay que dotarse de todos los medios necesarios para hacer campañas de masa de donde se pueda. No esperamos gran cosa de la COP en Glasgow. Será sobre todo una lucha ideológica entre las grandes y entre las grandes potencias. De hecho, el movimiento climático no tiene ningún tipo de ilusión en este tipo de reuniones y de cumbres. Porque todas las cumbres desde la cumbre de Río no han aportado nada al nivel climático. Entonces, podemos decir que es todo palabrería, pero también es un movimiento de movilización y de formación y de campañas de masa. De las acciones más pequeñas a las acciones, vamos a decir, reformistas con acciones. Hasta las reformas más anticapitalistas todas son importantes y juegan un papel. Porque todo lo que ponga en duda la lógica del sistema va a jugar un papel importante. La lógica del sistema siendo la competencia, la concurrencia y el crecimiento ilimitado. Voy a dar un primer ejemplo. Como transporte público, sí queremos eliminar la existencia de coches. El coche ya no es la ideología del coche bonito, sino además el coste. Si lo vemos en las grandes ciudades de Europa, un tercio de la gente ya no tiene coche porque no lo necesita para ir a trabajar. Y la mayoría de la gente prefería no tener coches. De hecho, hay una ampliación de plataformas de compartir coches, así que ya no es necesario. Pero para acabar con un coche hay que hacer falta un plan estructural de transportes públicos y podemos luchar por ello de manera diversa. Por ejemplo, exigir abonos de transporte público gratuitos para los jóvenes, los parados, los jubilados. Y además, exigir transportes públicos gratuitos de manera más amplia. Por ejemplo, en Luxemburgo, ya está en Malta, aunque es un país muy pequeño. Pero al final, los transportes públicos gratuitos deben ser nuestro objetivo. Llegado a un plan de ampliación de la red de transporte público y de su calidad, tanto en su espacio como en el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer que el coche sea algo obsoleto en su uso. Y poner el foco en el hecho de que las fábricas que fabrican coches, que empiecen a fabricar locomotoras de tren, de vagones, de tranvías, buses, que sería una buena victoria si se puede hacer a nivel nacional. Partiendo de necesidades concretas, hace años en el NPA, el NPA hizo una campaña por los transportes públicos que fue muy popular. y la gente estaba muy a favor de esta medida. El transporte público puede ser un eje de activismo importante, que permite implicar a los sindicatos en la lucha. Los sindicatos de transporte público son laminados, olvidan laminados, el aspecto más de los consumidores, y el aspecto de la calidad para limitarse a las reivindicaciones únicamente entre comillas económicas. Mientras que implicando a los consumidores para asegurar la calidad de la red, puede reforzar. Hay experiencias interesantes en varios países sobre esto. Con lo que respecta a la energía, que es la base de la electricidad, el sistema de calefacción y transporte, hay que acelerar el uso de las energías renovables. En cuanto se instala una central eólica o de centrales solares, dan energías directamente, no hay que comprar otros recursos más allá. Por ello, los precios renovables, es ahora mismo bastante competitivo con respecto a las energías fósiles. Y esto lo se puede usar como argumentos. Se puede luchar por la instalación y el aumento de energías renovables a nivel local, nacional, internacional. Y ahí, sin justicia social y sin control por los consumidores y los trabajadores, no será factible. Por ejemplo, la instalación de eólicas, hay mucha oposición a las eólicas. ¿De dónde viene? Pues de los promotores nucleares empezó la oposición. El antiguo presidente, Gilles Carvestin, era un oposición que oponía a las eólicas porque apoyaba el nuclear. Hay lobbies que no son conocidos abiertamente, pero que están en contra de las eólicas porque quieren favorecer la energía nuclear. Otro ejemplo, en Bélgica. La derecha nacionalista está a favor de la energía nuclear y contra de las renovables eólicas. Para enfrentarse a esto hay que hacer acciones con activistas locales, regionales, que debatan sobre cómo y dónde se instalan los paneles solares o las centrales eólicas para que sea aceptable y justo para la población. Porque las renovables que cuesten más al consumidor no serán populares. Así que hay que favorecer mediante medidas sociales y democráticas la instalación de energías renovables y también mediante la gestión transparente de estas renovables. Por ejemplo, conozco varias pequeñas ciudades en Bélgica donde hay cooperativas que gestionan las renovables a nivel municipal y gestionan las placas fotovoltaicas y las eólicas hacia el consumo local. Esto puede favorecer fuertemente la aceptación positiva de estas nuevas formas de energía. Además, hay que implicar a los consumidores de nuevo con una política de servicios transparentes y justos y a los asalariados de las renovables con la creación de nuevos empleos. Con los debates democráticos los debates democráticos sobre la instalación de las renovables son clave para que se puedan aceptar estas energías. porque, en este momento, las renovables son sobre todo una cuestión del capitalismo verde. Por ejemplo, en las cadenas de grandes supermercados que instalan paneles futuros, etc. Pero renovar los hotovoltaicos en su parking lo cual les da una imagen verde, etc. Pero renovar las casas y construir casas de sample con los hotovoltaicos o de las eólicas por el tiempo, es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud especial. Esas centrales eólicas pueden ser un eje de nuestras actividades. El tercer ejemplo sobre los transportes, después de los transportes y las renovables, es la solidaridad internacional ahora mismo en Brasil. La destrucción por parte de Bolsonaro de la selva amazónica está ligada a un genocidio importante de los pueblos originarios. Y de los activistas por la química y por una agricultura campesina y contra las multinacionales de la monocultura. Activistas contra la producción de la soja para la ganadería. Todas estas luchas están directamente ligadas a la lucha contra la destrucción de los ecosistemas. Del que dependemos todas y todos y que los pueblos originales han sido los pioneros en hacernos entender que sin estos ecosistemas, la tierra se convierte en un espacio inhabitable. Así que la defensa de estos activistas de estas regiones, la protesta contra este genocidio de los pueblos originarios, es un elemento importante de nuestra lucha para la protección de nuestro clima. La solidaridad internacional, es la solidaridad con los pequeños agricultores y agricultores. Lo importante es la solidaridad con los agricultores y agricultoras contra el agrobusiness. Los campesinos en la India mueren por los pesticidas y todos aquellos que se suicidan. Los agricultores, los agricultores, los agricultores, los agricultores en todas partes del mundo, incluso en Europa, son prisioneros de los préstamos bancarios. Y cuando ya no pueden vender más, pueden vender y muchas veces sacan manos de agroquímicos. Y con sus sistemas de producción de carne, pues, es un perfil muy distinto. La agricultura ha sido un frente importante del movimiento climático, en el cual los agricultores luchan por su propia supervivencia. Y esto debería ser un ejemplo en todas partes, un ejemplo a seguir, para que nuestra alimentación vuelva a ser sana y que no haya más pesticidas que no, para que el suelo sea regenerado, etcétera. No se hacen instalando reservas naturales que se van a salvar la naturaleza, sino cambiando radicalmente la agricultura para que sea una parte integrante de los ecosistemas. El último punto para la solidaridad internacional es la lucha contra todos los proyectos mineros o el acaparamiento, por ejemplo, en países como Indonesia, Malésia. Las grandes plantaciones se vuelven cada vez más grandes. Las tierras son acaparadas por las multinacionales. También están los proyectos mineros ligados a la utilización de los teléfonos celulares, los smartphones, las baterías, también para las eólicas. Hay todo un nuevo sector de proyectos mineros con el litio y otro. Todos esos materiales y minerales que las grandes empresas quieren tener el monopolio sobre esto y acaparan sin ningún escrúpulo cuando vemos el número de niños y niñas que trabajan en situaciones inhumanas e inimaginables en estas minas primitivas para recortar, por ejemplo, coltán en el este del Congo. Cuando vemos el trabajo de los niños y niñas en diferentes minas en el mundo, por ejemplo, en América Latina también es horrible. Entonces, estos proyectos mineros deben ser combatidos con todas las fuerzas posibles. También hay extracciones de riquezas y de recursos que son causadas por la pobreza extrema. Por ejemplo, pienso en la obtención de oro a partir de los ríos de la Amazonia, por ejemplo, donde se extrae el oro de los ríos usando mercurio, lo que envenena completamente los ríos. Todo eso tiene que ser combatido. Y esa gente muy pobre, esos garimperos, hay que darle alternativas para sobrevivir. No es de su voluntad libre y consciente que van a buscar oro en los ríos, sino por culpa de la pobreza extrema. Estos son los puntos, pienso, importantes en el movimiento que debemos construir por el clima. Entonces, acciones, transporte público, renovables, solidaridad internacional contra el sector minero y también la cuestión del nuclear, que sigue siendo un terreno de combate porque el nuclear, la energía nuclear, que es una energía absurda, que nunca será realmente aplicable a gran escala sobre el planeta. Pero siempre hay planes para aumentar el número de centrales. Por ejemplo, en China, y allá donde los medios democráticos para oponerse son limitados, hay planes para varias centrales nucleares. Incluso después de una catástrofe como Fukushima, que ni siquiera ha terminado, después de Chernobyl, también hay fuertes presiones económicas de los grandes lobbies para aumentar la parte del nuclear en lo que llamamos la economía capitalista verde. porque lo usan como pretexto de decir que no hay emisión de CO2 de las centrales nucleares. Voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, de Bélgica, donde Porao en este momento se va a aplicar una ley votada hace 10 años para cerrar las centrales nucleares. Quedan dos que siguen en marcha con siete reactores. Tendrán que cerrarlos definitivamente en el 2025. El gobierno exitó, pero ahora como el propio sector nuclear no ve posibilidades de seguir haciendo ganancias con estas viejas centrales, quiere cerrarlas. Pero el gobierno puso una condición. Quiere estar seguro que la electricidad no va a faltar cuando cierran las centrales. Y esto es totalmente posible con las energías renovables que se están desarrollando. Pero el gobierno pretende que EDF, la electricidad de Francia, que es propietaria de las centrales, pretende que no habrá suficiente electricidad si se cierran las centrales. Entonces, ¿qué está proponiendo el gobierno ahora? Es instalar tres nuevas fábricas para producir electricidad a partir de gas natural. O sea, CO2 subsidiado por el gobierno para garantizar a los industriales para que tengan ganancias con esas fábricas de gas. El movimiento más radical en el movimiento por el clima dice ni centrales nucleares ni nuevas centrales a gas. Pero tenemos que rebajar el consumo de energía a través de varias maneras que he mencionado antes. Todas las situaciones en los diferentes países, la falta de respuesta, la cuestión de la baja de las emisiones, de la lucha por las renovables, por el transporte público gratis, por la eliminación de los coches individuales, debemos aumentar la fuerza y la conciencia de un movimiento para aumentar las movilizaciones e imponer una transición climática. Entonces, en ese movimiento, uno de los objetivos de nuestra visión es cómo la producción material para tener una vida decente como ser humano en este planeta, ¿qué debe componerla? Creo que estaríamos todas de acuerdo en decir que estamos en contra de la producción de armas. No es útil. Sirven para matar. Estamos en contra de las fábricas y las instalaciones militares. El antimilitarismo debe ser parte del movimiento por el clima. En Bélgica queda una grande fábrica de armas, ¿cómo se llama? La FN de armas de guerra, armas automáticas, que producen la asfaltad. Debemos oponernos a la continuación del uso de los pesticidas que se siguen usando a pesar de todas las leyes votadas, pero sigue habiendo excepciones importantes. Por ejemplo, la producción de azúcar a partir de remolacha en Europa está exenta de la prohibición de los pesticidas. Hay que acabar con esos pesticidas. Es pesticidas peligrosos. Otra cosa a la que debemos oponernos es la producción de plástico. El puerto de Amberes quiere permitir la instalación de una nueva gigante, una fábrica gigante de producción de plástico polietileno para producir bolsas de plástico. Debemos oponernos a esto. El movimiento por el clima ahora mismo no es suficiente fuerte para bloquear el puerto de Amberes. Oponernos a la producción de plástico desechable es parte integrante de nuestra lucha. El hecho de que tantas cosas tienen una vida programada para ser muy corta, la obsolescencia programada, esos objetos deben ser reemplazados por objetos de una vida más larga que pueden ser reparados. El número de teléfonos celulares, teléfonos móviles que hemos comprado cada uno de nosotros es impresionante. Hay más teléfonos móviles en el planeta que seres humanos. Es totalmente absurdo esa masa de producto. Además, hay cosas que pueden aumentar. El bienestar de las masas y de todo el mundo y cosas que no aumentan las emisiones de gas invernadero. Pienso, entre otras cosas, a lo que es necesario para un buen servicio de salud. No es ahí que vamos a emeter muchos gases invernadero. El sector de la enseñanza, de la cultura, necesitan ser reenforzados también. Hay muchas necesidades humanas que no dependen de la producción de CO2 que debemos favorecer. También hay que favorecer el movimiento de las ciudades para un cuadro de vida agradable para todas y todos en las ciudades. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el urbanismo, el hecho de que la gente vive muy lejos de su lugar de trabajo. En las antiguas ciudades en el siglo XIX, el hábitat está en malas condiciones, en los lugares equivocados. La cuestión del alojamiento, la cuestión de casas bien aisladas que no desperdician energía es muy importante para el bienestar de la gente y contra el recalentamiento global. Pienso que ahí tenemos que dejar florecer todas las flores y todas las ideas avanzar en la perspectiva que un clima que no sea tan desajustado con una sociedad en la cual es agradable vivir debe ser un motor importante en el movimiento climático porque el capitalismo, la derecha en general, nos denigran, nos insultan nosotras, los activistas del clima, diciendo que somos locos, locas, que queremos volver a la edad de piedra y calentarnos con fuegos de madera. Pero todo eso son mentiras, obviamente. Es un... es un... la repetición en los medios de comunicación contra el movimiento climático. El sentimiento en mucha gente es que el movimiento para salvar el clima es un movimiento que quiere limitar nuestras libertades, limitar lo que podemos hacer. y esto tenemos que demostrar que no es verdad. Porque con un clima no tan desajustado o unos servicios públicos de calidad, una calidad del aire mejorada, nuestras vidas serían más libres. Donde los transportes públicos sean gratis, de buena calidad, donde la salud sea gratis y de buena calidad, ya veremos quién podría todavía estar en contra del militantismo por el clima. Entonces, construir un movimiento para salvar el clima y por la justicia social debe ser una construcción en positivo sobre lo que es posible y sobre todo para hacer entender quiénes son nuestros adversarios. no son el individualismo o el egoísmo del consumidor. Los adversarios son las estructuras económicas orientadas hacia la competencia y en la ganancia y esa conciencia puede llevarnos hacia una conciencia anticapitalista muy profunda porque el anticapitalismo debe ser algo que se vuelve una necesidad vital para nosotras y nosotras todas y todos. Ahí tenemos que defender la posibilidad de la construcción de un movimiento por el clima y la justicia social. Es a través de esto que podríamos implicar el movimiento obrero quien es hasta ahora todavía el gran ausente de las movilizaciones climáticas. El movimiento obrero, es decir, todos aquellos y aquellas que trabajan y venden su fuerza de trabajo al sistema, todos aquellos y aquellas que son muy poco y poca organizadas en sindicatos, pero si ese movimiento obrero se pone en marcha, pondría, si pusiera sus fuerzas en eso, podría cambiar toda la correlación de fuerza en relación del clima y del salvar el clima. Entonces, con la clase obrera en el sentido largo, en sentido amplio, es decir, asalariado, jóvenes, pensionados, desempleados, toda esa gente que no tiene la fuerza o el poder económico, pero que depende de los grandes decidores, toda esa gente tiene que ponerse juntas para luchar contra el cambio climático. Ya he visto cinco minutos. que no me va a dar la fuerza pero estoy completamente convencida de que una conciencia anticapitalista que no tome en cuenta el caos climático, el peligro climático en el centro de sus preocupaciones está al lado, está perdido en cuanto a lo que está pasando realmente. la gente ahora mismo vive confrontada a fuegos, a inundaciones, etcétera. en conclusiones en first place en el, perdón, primeramente tenemos que tener una visión de la humanidad. Los seres humanos son vivos, por lo tanto son parte de la naturaleza viva en esta tierra. somos parte de la naturaleza y bajo el capitalismo sobre todo pero antes también hubo una separación entre sociedad humana y naturaleza. La idea de que los humanos podían dominar la naturaleza. Esa idea no era compartida por Marx ni por Engels a su edad madura. vemos nosotros claramente que el capitalismo no solamente destruye la sociedad humana como seres humanos. Recuerden las guerras del siglo XX pero también la guerra de Afganistán que supuestamente acaba de terminar. El capitalismo destruye el crecimiento de una sociedad humana feliz pero también destruye la naturaleza y esa destrucción de la naturaleza está destruyendo y poner en peligro ahora la supervivencia de millones y menos de personas en la Tierra. Entonces el capitalismo destruye y la sociedad humana y la naturaleza. Conclusión de todo esto. sin cambiar el sistema radicalmente no podemos salvar el climat. Los capitalistas verdes son de buenas condiciones. los capitalistas verdes igual tienen buena voluntad pero no llevarán a ninguna parte. Hemos visto que las primeras conferencias por el clima por ejemplo en el río que en el 92 pues desde entonces no se ha hecho nada porque la lógica del supuesto realismo ecológico y del crecimiento y la competencia siguen siendo dominantes e impiden salvar a los climas. Por eso necesitamos una nueva alianza entre los seres humanos y su medio natural que incluye las interacciones entre ambos y que entienda que separar a la sociedad humana de la naturaleza es suicida o cataclysmic. Es una actitud suicida y que llevará al cataclysmus. Esta nueva alianza también debe ser elaborada de la borrota la efectiva anticapitalista y de la socialismo. Vosotros ya conocéis el término de lo que las feministas ahora llaman el cuidado el paradigma del cuidado por los humanos también pasa por el cuidado de la naturaleza y tener una actitud de protección y de salvaguarda de la naturaleza y de las relaciones sociales entre seres humanos está en el centro del proyecto ecosocialista. No es el utilidad de las cosas que compte. Lo embrasé es la valor de usaje de cosas y no el valor de cambio de producción. Si es útil un espace natural con de agua y de plantas alrededor etc. Es un espacio natural con agua y biodiversidad no hay que dejarle el espacio a un motor mobiliario por ejemplo. La nueva alianza entre el medio humano natural hacia el ecosocialismo. Paro aquí.